Estamos al capítulo 66 en uno por uno, platicando, charlando con el alcalde Juan Aboy Chasvera aquí desde su oficina, de acuerdo al segundo trabajo de gestión administrativa que se ha llevado a cabo aquí en el municipio de Cortazar. Ya platicamos acerca de la función pública de la demeritocracia que ha existido por parte de la ciudadanía, por un sistema corrupto que no ha dado los resultados, que no ha dado la satisfacción correspondiente a la ciudadanía mexicana y de todos los municipios en su caso particular. Ahora, alcalde, antes de entrar ya en temas más específicos o más puntuales acerca de los logros en este segundo año de trabajo, ¿cuál es la fuerza más importante que ve de su gobierno? Pues mira, yo creo que lo mejor es que hemos establecido orden en los procedimientos. Ya fuera de dos, tres situaciones que de repente brincan por ahí, en lo demás estamos ya con un orden en la administración, ya los directores ya saben que lo que tienen que hacer, que tienen que sujetarse a los procedimientos de ley. Los hemos puesto a leer el marco legal en el que tienen que desenvolverse, ¿no? Nosotros como funcionarios públicos, nuestra primera obligación es respetar y hacer respetar la ley. Entonces, aquí es lo que les hemos tratado de imbuir a todos, ¿no? Que nosotros somos, en este sentido, quienes primero debemos observar los procesos de ley. Y así lo han entendido la gran mayoría, ya, y muchas circunstancias que nos causaban problemas al inicio, ya se subsanaron, ya también la mayoría de los departamentos saben que todo va orientado al servicio del ciudadano, que lo que el ciudadano contribuye con sus impuestos y todo es lo que paga los sueldos de los funcionarios y, por lo tanto, no tienen por qué pedirle ninguna compensación adicional por los servicios que presta la administración pública, ¿no? Todo tiene que ser para los ciudadanos, porque lo que tenemos que percibir, pues ya no lo pagan a través de un salario. Aquí ya no hay, al menos no me he enterado ya, de situaciones que pidan algunas, pues, algunas ayudas, algunas prebendas, y compensaciones por servicios que tengan que realizar. Ok. En las pasadas elecciones, seguramente usted vislumbró una oportunidad para su gobierno. Sí. Donde era necesario, incluso estaba sobre la mesa, la necesidad de la alternancia. Esa era una oportunidad. Pero ya dentro de la gestión administrativa, en este periodo donde usted va a culminar el próximo año sus labores, ¿cuál es la oportunidad más importante que le ve a esta administración que está encabezando? Bueno, mira, la oportunidad más importante es lo que podamos nosotros sembrar con la planeación que tenemos a largo plazo. Queremos dejar sentadas las bases para que Cortázar pueda tener un desarrollo equilibrado, un desarrollo armónico y, sobre todo, sustentable. Y que despegue y cobre su importancia como el segundo municipio de relevancia en la zona metropolitana, la Javajío. Y que tenga su función muy clara, que Cortázar tiene que ser el segundo municipio de importancia en la región de la Javajío. En lugar de Celaya, ahí está. Ese no se lo vamos a disputar, ni mucho menos, pero sí, Cortázar debe ser el segundo municipio en esta zona. Y, sobre todo, debemos de llevar tan bien marcado el desarrollo que no caigamos en los vicios en los que se han caído en Celaya y tener los, como te diré, tener las fallas que han tenido ya. Aquí estamos trabajando para dejar bien planificado todo el desarrollo y que se pueda llevar de manera progresiva, sin incurrir en ya en las fallas que se han tenido a lo largo del tiempo. Ok. Y siguiendo con esta línea, ¿cuál es la debilidad más grande que le ve en este punto de su administración, en este segundo año, a su equipo de trabajo, a la administración que ha venido encabezando? Bueno, mira, yo creo que habrá por ahí dos o tres personas que todavía no han entendido bien. La situación, bueno, ya tomaremos las medidas que sean necesarias en ese concepto. Pero, más que nada, aquí lo que queremos, o la debilidad que tenemos, y no es tanto debilidad, es la amenaza que tenemos, es que se vuelva a los vicios de antes. Esto tiene que hacer con una visión muy clara, se tiene que hacer con una visión de progreso, con una visión despojada de ambiciones personales y de grupo. Tiene que irse como algo que queremos todos los cortazarentes para cortazar. Justamente esa era mi siguiente pregunta, ¿cuál era la amenaza o las amenazas que usted ve en su administración? Pero, al parecer, está inherente y justamente en lo que hemos platicado, la debilidad es caer en esos vicios, la debilidad es tener funcionarios que han incursionado en el servicio público, con este paradigma que hablamos en el bloque anterior, de que se tiene que seguir el desarrollo, el desenvolvimiento de una persona en el servicio público, de tal manera en los conceptos con los que crecieron o con los que percibieron que así tenía que ser la función del Estado o de las administraciones municipales. Exactamente. Sí, yo creo que ese es el peligro mayor que se puede representar. Para que haya un desarrollo sostenido, para que haya un trabajo real y comprometido con cortazar, pues sí tienes que quitarte todos esos vicios, tienes que quitarte esa manera de pensar de que... Pues estar en la administración pública es una oportunidad para que puedas hacer cosas más allá de otro, ¿no? Y todavía lo tenemos. La verdad, yo te digo, desde que se dio el resultado favorable en la elección, también he tenido no menos de unas dos mil solicitudes de empleo para entrar a trabajar a presidencia. Entonces, lo ves porque mucha gente te dice, bueno, cuando le preguntas por qué quieres trabajar aquí, no, pues es que yo tengo un trabajo y... pero pues es que el horario no me ajusta y pues yo quiero entrar a trabajar aquí porque quiero estar en las tardes ya más libre y que... Entonces dice, bueno, pues entonces es una persona que no va a estar comprometida con su trabajo, ¿no? Y hemos tenido gente que ha entrado a trabajar y lo tenemos que cortar a la semana o al mes porque no ha, este... Hay una visión de confort. Desempeñado. Exactamente. Y de poca exigencia. Sí, que aquí vienes pues a presentarte, a pasar lista y estás muy... así a dejar pasar el tiempo, a hacer como que trabajas y esto. Sí. Y yo creo que ahí es donde estamos equivocados. Definitivamente. Ahora, antes de entrar puntualmente ya a esta labor del segundo año, este... Su descripción general, su balance general, ¿qué le gusta, qué le disgusta de este segundo año de trabajo o en términos generales de estos dos años de labor administrativa aquí en el municipio? Mira, me ha gustado mucho la oportunidad que te da el municipio para... para trabajar en beneficio. Tiene muchas áreas de oportunidad. Tiene una distribución territorial también muy bien marcada. Están bien marcadas las áreas de oportunidad del municipio. Y lo único que falta es desarrollarlas, ¿no? Hacer un plan para desarrollarlas. Ok. Y ya lo hicimos, ya lo tenemos. Eso es lo que me ha gustado. Hemos ido muchas veces a contracorriente. Pero creo yo que ya el proyecto de un municipio como lo queremos hacer, lo tenemos bien establecido, bien sustentado. Es lo que me ha gustado de aquí, de la administración, porque ha permitido, pues, agarrar retos, tomar los retos que representaba este municipio y desarrollar en función de eso, todas las áreas de oportunidad que puede haber. Creo que lo que traemos en el plan de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico y territorial para el municipio, despierta muchas inquietudes, la verdad, y sobre todo a los inversionistas les despierta bastante interés, ¿no? Están viendo que estamos trabajando con una visión bien establecida, con un plan bien determinado y sobre todo con plena conciencia de lo que queremos para Cortázar. Entonces, hay muchos interesados en venir a invertir y en compartir, en desarrollar Cortázar. Perfecto. Y ese es un punto con el que podemos comenzar más específicamente todos los ejes que ha venido trabajando su administración. Así que vamos a hacer una pausa comercial. No se vaya, ya regresamos con el alcalde Juan Aboites Vera para seguir charlando acerca de su segundo año de trabajo en la administración pública.